Ya saben que veniríamos en moto, eso así la da el Álvaro Povero que pesa tres en esquiluz. ¿Cómo están? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estáis? ¿Qué marcha lleváis? ¿Qué marcha lleváis? ¿Qué marcha lleváis? Se intenta, se intenta. Sí, hay que alegrar. Empezar la semana con buen pie y con buen ritmo. Íbamos antes con Juma y Tona. Y tan importante y tan necesario son, tan bonito es el calificativo que hay que poner. Que volvemos contigo para que nos des tu punto de vista. Mira, yo en Aitona no había estado nunca. Bueno, antes de nada, quería ya que hoy es el Día de la Mujer, quería felicitarte, Elena. Hay muchísimas gracias. A ti y a todas las mujeres moteras, que aunque parezca que no hay, hay muchísimas. Hay muchísimas, incluso las hay que están dando la vuelta al mundo ellas solas. Claro. O sea, son muy valientes. Así que nada, desde aquí pues un saludo y mucho cariño para todas esas mujeres moteras. Dicho esto, cuéntanos. Dicho esto, ¿no había ido nunca Aitona? Bueno, iba a decir fui, pero no. Nos lo va a contar nuestro corresponsal de todas las semanas. Pero me ha dicho que está la cosa que está chulísima. Ay, que está bonito. Que está precioso. Si queréis, le damos paso. Venga. Vale, me ha dicho que ya ha llegado. Si queréis, le damos paso. Y luego lo comentamos un poquito, todas las rutas y tal, que él me va contando. ¿Os parece? Genial. No sé si ya lo tenemos por ahí. ¿Qué tal? Mirá el nombre. ¡Qué pasada! ¿No os parece bonito? Mucho. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nacho, Elena, Álvaro, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Muy bien. Como siempre, ya sabéis. Aquí, en Motito, este paisaje espectacular. ¿Qué más se puede pedir? Estamos en Aitona. Estamos viendo los almendros en flor. Podéis venir a visitarlos hasta finales de marzo, más o menos. Esto realmente es una pasada, porque allá donde vayáis, en Aitona, está todo esto lleno, lleno, lleno. Podéis venir en moto, en coche, andando. Dejar el coche o la moto aquí, en uno de los caminos, y daros un paseo por aquí, porque esto está espectacular. Muy recomendado. Voy a ir a buscar algún sitio para comer y nos volvemos a ver en un ratito. Hasta ahora. Este chico siempre va a dar de comer. ¿Este reportero? Oye, ¿tiene una vida? Bueno, tiene una vida. ¿Tiene una vida? Vive de lujo. Vive de lujo. Me ha hecho. Yo, mira, salgo en moto, la producción del programa me paga los menús. ¿Dónde quieres que vaya, Álvaro? Que yo voy, ¿no? Exacto, ¿dónde voy? O sea, de lujo, de lujo. Luego tengo que venir yo a dar la cara aquí, con la vergüenza que a mí me da. Pero bueno, he de decir que hay que hacer una fe de ratas, que ha dicho almendros en flor. En este caso no son almendros, son melocotoneros. Ah, los de color rosa. Claro, porque él se ha quedado en el pasado. Porque todo aquello antes, antes de ser todo árboles frutales, hay melocotoneros, hay cerezos, hay... Bueno, árboles frutales. Todo aquello era de secano y antes sí que había almendros. Luego con el regadío eso lo han cambiado y ahora son árboles fruteros. Mogollón de hectáreas de árboles fruteros. Entonces, aquí en Aitona tenemos para hacer, yo recomendaría tres rutas. Tres rutas. Tres rutas. Hay una que va por todas las montañitas que hay alrededor, que se llama... Bueno, es la ruta de la sierra, que tienes toda una panorámica de todos estos campos. Es una ruta que se puede dejar la moto abajo y se puede hacer andando. Bueno, como las tres, que voy a decir. Es mejor hacerla andando, es más bonita. Son 45 minutillos, no es una gran caminata, y subes hasta arriba, hasta una ermita, que es la de San Juan de Serracata o algo así. Y desde allí ves toda la panorámica de los árboles frutales. Luego tenemos la otra ruta, que sería, pues desde Aitona ves caminitos que se van metiendo hacia los árboles. En el que sea, te puedes salir y ya te metes hacia los árboles frutales. Y desde allí, pues nada, un paseíto entre los árboles, las típicas fotos para luego poder subir al Instagram. Es decir, muy divertido. Y luego tenéis otra ruta más, que va desde Aitona a Sosas. Y va todo el rato bordeando el río Sagría. Entonces, es maravilloso, porque allí ves toda la fauna autóctona de allí, de la zona aquella. Supongo que la gente este año de la comarca del Sagría están agradecidos de que no haya tanta masificación. Supongo que sí. Estamos con ganas de ir, pero de momento desde la tele. Exacto, supongo que sí, porque aquello está, parece Japón. El que quiera ir a Japón para ver todos esos árboles y tal, la verdad que está súper bonito. Me dice mi corresponsal que podemos conectar otra vez con él. A ver, ¿dónde anda? Sí, lo tenemos. ¿Le estabas comiendo o qué? ¿Dónde anda? Esta debe ser la ruta. Qué bonito. Aparte de la flora, ¿tenéis la fauna? Patos, ocas, un montón de animalitos. Y él, ¿no? Él es fauna también. Venid por aquí a pasar el fin de semana. Y flora. Claro. Cuando se pueda. Cuando se pueda, cuando dejen el confinamiento comarcal, ahora estamos en el comarcal, cuando se pueda, recomendado que vayáis para allí a verlo. Tenéis para disfrutarlo, quedan 15 días, más o menos. Luego, después, pasados estos 15 días de los melocotoneros, empiezan los pedales. La flor no es tan vistosa, no es tan colorida, pero es más grande. Así que, al final, también es un paisaje muy bonito. Qué bonito. Muy bonito. De decir que para comer, ha dicho, nos vemos en un rato que para comer. ¿Ya está comiendo o no? No, tardará un poco. Pero me va a decir que... Me va a decir... Aún no hay fruta. Aún no. Pero me ha dicho que... O sea, por la zona hay unos restaurantes maravillosos que se puede comer. Pero me ha dicho, me llevo un bocadillo, me siento aquí, entre los árboles, y voy a comer aquí un trozo de queso, un bocadillo, un poquito de fruta y voy a comer. Y me parece una idea maravillosa. Pues sí, un picnic ahí. Un picnic, un poquito de picnic. Exacto. Se dejan en los campos. Exacto. Pero un picnic ahí, qué bonito. Muy bonito, muy bonito y a mí me ha sorprendido todas estas imágenes que mi corresponsal me ha hecho llegar. Qué bueno. Me ha parecido maravilloso. Me ha recordado ligeramente. Yo estuve hace, no sé si dos o tres años, en el Valle del Jerte, un lugar también como para quedarte ahí todo el día paseando y paseando y cotillando un poco. Exacto. También con mucho japonés alrededor, ¿no? Como todos haciendo fotos, ¿no? Con los autocares. Sí, sí. Aquí tenemos un pequeño kilómetro cero, Valle del Jerte, kilómetro cero, como el compañero que ha venido anteriormente, que vaya naranjas ha traído. Y con el día que hace me apetecería hacerme un zumbito. Pues ahora vamos unas cuantas que hay para irme. Me las voy a llevar. Me las voy a llevar. Y también para tu compi responsable puedes llevar alguna para tu familia. Sí, el comer de lujo. Ah, también es verdad. Pues nos iremos de ruta cuando podamos en moto hasta Itona con estas imágenes que estamos viendo aquí en pantalla. Pues sí. Qué maravilla, qué maravilla. Qué lugar. Sí, sí. Y cuando quieras algo de tu reportero que se vuelva a ir donde quiera. Pues nada. Sí, ya se lo diremos. Ha habido gente que me ha contactado a través de Instagram. Me ha dicho, oye, está muy bien todas estas rutas que comentas y tal, pero hay algún sitio donde las podamos ir luego a recoger o descargar y tal, las subirá a la web. Ah, muy bien. Vale, las subirá a la web, todas las rutas que hablemos aquí, las subirá a la web para que luego quien quiera pueda llegar y tenerlas a mano y descargárselas y ponérselas en el GPS para poder llegar a los sitios. Ah, perfecto. Si no, en el YouTube de TVCAD, sabéis que están ahí todos los programas al completo, también en la web de TV.CAD. Allí pondremos el enlace para recogiarlo todo. Fantástico. Nos vemos dentro de unos días por ahí, por eso. Genial. Por ahí. Por ahí. Por ahí. En algún lugar. Exactamente. Hasta prontito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.